El día de que Intruso saldrá del aire, quien fue una de las más criticadas en la conductora y periodista Tala Sarmiento, pues el día de que sus compañeros anunciaron dicha noticia, quien no estuvo presente pues andaba de vacaciones, fue Sarmiento, tras esto fue su compañera Aurora Valle, quien salió por primera vez en su vida a callar a todos los haters y de paso aprovechó para defender a Tala y dar declaraciones sobre la señora Pati Chapoy. A ver, esta es otra de las cosas que la gente asume y afirma. Sin conocimiento de verdad es que la ignorancia y la apatía por leer. Es más fácil ir a buscar un programa de internet que ve las redes sociales de Tala. Para que entiendan, el rol estaba así. Tala sale de vacaciones, Marta sale de vacaciones, yo salía de vacaciones, es así de sencillo, ¿por qué les gira la cabeza para lo malo? Dijo Aurora, resaltando que lo primero que hace la gente es atacar y pensar mal. Es un afán de vivir negativamente. Me tardé 12 años, 12 años en contestarle a Pati Chapoy, porque me es intrascendente. Lo que opinen o no opinen los demás, me da igual. Si opinara de mí alguien que yo quiero o estimo, trataría de hablar con esa persona. Pero a mí no me hace nada, un amargado, un frustrado en la vida. Y no hablo de Pati Chapoy, uno escoge los amigos y a los enemigos también. Dijo Aurora Bay en un tono bastante molesta, pues al parecer ya se cansó de los ataques en su contra. En este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.